¡Corre! ¡Vámonos! Y os fuimos a la zona de al lado con mis padres como si no hubiera pasado nada Yo pálida, mi hermana Tú, si te dicen algo, no has hecho nada Y yo, vale, vale Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien Hoy os traigo un vídeo especial No sé, quería cambiar un poco para que no fueran todos, todos de dibujar Y hoy os traigo un story telling O story time No sé si se llama, ¿cómo se llama? Luego lo miraré Sobre cosas que me han pasado en museos Porque obviamente pues va a tratar sobre arte Y también os lo cuento pues para que no lo hagáis vosotros O no os pase como me pasó a mí Así que, ¡tenzo vídeo! Y para que estéis atentos, deciros que una de ellas, una historia es mentira No os voy a decir cuál es hasta el final del vídeo No paséis hasta el final del vídeo porque si no, no tiene gracia Pero podéis comentar mientras tanto cuál creéis que es la que es mentira Así que, allá con las historias La primera de todas pasó estando en Nueva York Además fue hace muy poquito y fue bastante peculiar Estaba en el museo de MoMA Tenía muchas ganas de ir La parte de abajo, los que había hicido, creo que eran cuatro plantas La primera planta era sobre un poco de diseño Había cosas que yo había dado en clase en mi universidad Entonces claro, estaba como ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Me encanta! ¡Qué ilusión! Como que te hace ilusión cosas que has visto en clase Y puedes decir, ¡ay! Pues lo estoy viendo ahora mismo el de verdad ¿Qué pasó? Que había una de las salas Que ya empezaba a ser como todo, me parecía un poco aburrida No conocía nada y tampoco me llamaba nada la atención Pero que me quedé como, a ver si paso a una sala o a otra un poco Que me guste más Y resulta que de repente, justo cuando salgo de esa Hay una obra que empieza como a salir chispas Y yo me quedo así, digo ¡Mira! ¡Qué guay! No la conocía Yo me quedé en plan, esta no la había dado y la conocía Pero no entiendo por qué, porque es que está súper guay Yo flipando, yo la veía y me quedé así Un buen rato ¡Qué bien! Está hecha, ¿eh? Es que está Es que... Y el caso es que esas chispas pues no llevaban un orden En ningún momento se repetía Y yo me quedaba también pues para ver A ver en qué momento esto ya se repite Pero no se repetía y dije ¡Joli! Es que es una maravilla de obra Así que me acerco a mirar en la plaquita de quién es Y con la sorpresa de que veo que pone Vale En obras Miro y había un tío Con el viento y aparato este de saltar las chispas Pues trabajando A ver, acabo de hacer que llevo igual aquí como 5 minutos Contemplando a una persona haciendo su trabajo y una obra Me quedé como... Porque además justamente, no sé por qué, no estaba con nadie No había ni... No sé qué estarían haciendo mis otros amigos Quizás estaban viendo otras salas Sabían que ibas más adelante o más atrás Pero yo justamente en ese momento estaba sola ¡Buah! ¡Qué vergüenza! En plan, la gente que habrá pensado de mí y tal Así que para disimular Voy a seguir contemplando la obra Y me quedé Esperando ahí a mis amigos En plan, bueno, pues aquí estoy como esperando tal Mirando a la obra, mirando al señor Uco Como trabajaba Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? El arte moderno, pues es así La segunda historia de todas Me pasó en Florencia Yo no sé si tengo la foto guardada Para que sepáis que esta es verdad Fui al Museo de Florencia Que está súper guay Me impactó muchísimo Es de los que más me gustó Y estaba obviamente una de las obras que más me gustan Que es el David de Miguel Ángel Y claro, yo cuando fui pues ¡Buah! Dije, es que me encantó de verdad Y le dije a mi amiga ¡Sacanos una foto! Estaba con otra de mis amigas No sé si se acuerda a mi amiga Isabel Todavía me sigo llevando con ella Recuerdo además que llevaba una bolsa de hardlock café Que me había comprado una camisa de Florencia Y nos dijo ¡Buah! O con otra persona No sé quién fue la que sacó la foto No me acuerdo quién sacó la foto Lo que recuerdo es que nos pusimos Las dos así Y ella con la otra mano así Para formar un corazón En su cabecita Pero la lista de nuestra amiga O no me acuerdo quién era Pues cogió Y en vez de foderlo en la cabeza Dio por hecho que era de sus partes Y entonces salimos en todas las fotos Ninguna con la cabeza Sino en las partes Y dijo mi amiga Mira la amiga Oye pues así tiene su gracia también ¿No? Y yo hombre Ya pero no es lo mismo Digo si hubiera alguien Que no sé si hubo alguien Mirando a la cámara Lo que estaba sacando la foto Nuestra amiga diría Madre mía Estas chavalas ¿Cómo están de la cabeza para hacer eso? Pero fue bastante peculiar Cuando vimos las otras dos La foto Y nos quedamos en plan Pero si no te hemos pedido eso Y decía Ah como que lo daba súper por hecho En plan como que era obvio Que tenía que ser así la foto Luego me saqué obviamente Fotos normales Y yo sola Con la obra Otra cosa que me pasó Fue en el museo De Inasofía También hace muy poquitín Me pegó un buen susto Estaba con mi padre Además que estaba como afuera Ahí como te metes por salas Vale Pues en uno de los pasillos Había una obra Que era como un péndulo Que daba vueltas Y tenía un ojo El caso es que me gustó Y dije Va pues está súper guay Además para sacar un instastory Sacó el móvil Y como era afuera Pues digo obviamente Que se podía sacar fotos No sé Eso pensé yo Y de repente Dice la señora No se puede sacar vídeo No se puede sacar vídeo Y me quedo así Pálida Ay 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 Yo con el móvil así Ay 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 De repente se acerca No se puede sacar vídeo Se acerca a la señora de al lado Que estaba grabando Ay perdón perdón Y yo cojo Me giro La mirada En plan Por favor Sea por favor Que poco respeto Que estemos aquí grabando Cuando se puede sacar vídeo Obviamente fotos sí Que es lo que estaba haciendo yo Mentira pero no Estaba Realmente estaba Como el dedo así En plan quitándolo Quitándolo Porque Estaba como Cagando de miedo En plan me van a echar la bronca De hecho A mi padre no le dije nada Porque dije Buah Me va a decir A ver hija mía Que estás haciendo Luego fui tonta Porque no me dijeron nada Y lo podía haber guardado el vídeo Pero es muy legal Y lo borré Otra cosa que me pasó En el museo de Wungenheim Además que me acuerdo Porque me gustó mucho La exposición Estaba súper bonita Y fue en el museo Wungenheim de Bilbao Que como sabéis Yo soy de Cantabria Y lo tengo bastante cerquita No sé si sabéis Cuáles son sus obras Pero utiliza como objetos cotidianos Y crea como esculturas Y cosas súper guays Habían cosas que molaban muchísimo A mi me encantó ¿Qué pasó? Algunas como que podías interactuar O te podías como subir en ellas Algunas te podías como girar Como un tío vivo Entonces molaba muchísimo A mi me encantó Una de ellas Que era como unas sartenes Ella utiliza muchos objetos de cocina Eran unas sartenes Que estaban puestas como en forma de Diana De corazón Al lado había como unas pelotas Como que saltaban Como tipo cánicas Chiquititas Pero que saltaban mucho Entonces Se ponían a saltar De repente Pues digo yo Pues era para meter Diana ¿No? Era para jugar Intentar Testar Por así decirlo Las pelotitas En la forma de corazón esta Entonces me pongo con mi hermana Ahí a meter A meter Y además no había manera Era como Ay otra vez Y otra vez Y otra vez Viene la señora Como que se nos queda mirando Como que ella también quería probar Bueno ya llevábamos mucho Tal Y ahora en plan Bueno luego vuelvo a ver Si consigo meter la pelotita En una de ellas Justo viene un guardia de seguridad Eh 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 Que no se puede Que no se puede Y yo Miro y me cojo yo a mi hermana Que es bastante más espabilada que yo Y me dijo Corre vamos Y nos fuimos a la sola al lado Con mis padres Como si no hubiera pasado nada Yo pálida Mi hermana Tú si te dicen algo No has hecho nada Y yo Vale vale Súper cagada Mi hermana Que es como más espabilada Como que estaba Bueno va Que basta Y digo Que estará pasando ahora Esa verdad Están echando la bronca Señora o no Digo por favor Que no me vuelva a ver la señora Obviamente Pasó la siguiente sala Nosotras estábamos En esa sala Y nos puso una cara de Por vuestra culpa Me han echado a mi la bronca Y no a vosotras El siguiente que os voy a contar También fue en el reino Sofía Y yo Que cuando aquello Estaba muy instagramer Y subía muchos instastories Pues vi una obra Que era una florecita de neón Que si no se si tengo guardado Todavía Lo podéis ver No lo subía el de dibujos Lo subía el personal Por eso igual no suena Es que me gustaba Me gustaba Me gustaba Era como instagramer ¿No? Era muy Ay que chulo Tal no se que Entonces voy a la señora Y obviamente Que laina Sofía Ya sabéis que hay Cuadros de Dalí De Picasso Pero a mi me gustaba El de la flor Voy a la señora Y digo Perdón Y si puedes sacar una foto Porque ya me había pasado Lo otro Entonces por si acaso Y me dice Si si claro Claro que se puede Claro que se puede Y voy y digo Ay vale Muchas gracias Que bien tal Y en plan Que salga la señora Ay que bien Que puedes sacar una foto A unos super cuadros Pero voy Y saco la foto A esa flor de neón Y sé que me quedaba la señora En plan mirándome Mi madre también Mi madre también me miraba En plan A ver A ver Que sacando una foto A una flor de neón No tiene casi nada que ver Yo Pero es que a mi me gusta Porque es instagramer Y eso a mi me encanta Y ya el último de todos Y por si os ría No fake Este también es de verdad Este me pasó En el museo Dorcé Hacía bastante tiempo Tenía yo Creo que 14 años Buah Hacía 7 años Ahora que lo pienso Mi madre suele mirar Como las obras que hay antes ¿No? Para informarse Pues yo había visto una obra Que se llamaba El origen del mundo Pues me quedé en plan No sé si me va a dejar Youtube ponerle Pero si no Pues os le digo Se llama El origen del mundo De Courbet Esto es un cuadro En plan Esto O sea Había una persona Que ha hecho esto Claro Yo cuando aquello Pues yo No tenía tampoco ni idea Ni nada Además me informé mucho Del cuadro De que estuvo censurado Bueno si queréis Que os cuente la historia Os la cuente un día Porque es bastante peculiar La cosa es que yo Pues me flipó Y dije Buah Yo esto quiero verlo en persona Cuando llegamos al museo Nos vemos Todo el museo Y no vemos la obra Y yo Mira me caches en la mar Como esté restaurándola O como esté haciendo algo Digo me caches en la mar Que me voy a enfadar Digo que el labio me va a dar Como no vea la obra esa Porque había venido Solo este museo Solo para ver esa obra Como si no hubiera Las obras más importantes En ese museo Yo quería ver esa El origen del mundo Como súper enfadada O sea No enfadada Pero me iba a dar rabia ¿Sabes? Y de repente En el propio mapa Hay una parte De arquitectura De planos arquitectónicos Y de repente Una flechita que te pone El origen del mundo de Courbet Estaban todas ordenadas Por artistas Por estilos Por épocas Y luego estaba esa Ahí metida Me acuerdo Pasar por esas salas De arquitectura Y de repente Es súper metido Súper mega Al fondo Escondido Ahí estaba El origen del mundo Y llego Y mi hermana y yo Mira Mira papá Mira O sea Buah eh En plan Buah eh Flipa eh Flipa Y esto lo museo En plan Mira eh Mira que guay eh En plan La gente nos miraba Con una cara En plan Tiene que ser muy conocido Este cuadro Para que estén así Y yo en plan Mira mira Vas a flipar tal No sé qué No sé cuánto Y luego sí que es verdad Que es un cuadro Que impacta bastante Que es esos que Los ves en la realidad Y sí que es cierto Que es muchísimo más bonito En la realidad Que en persona O sea No En la realidad Que en persona Lo mismo Digo en internet Que en persona Y ya Me llamó muchísimo La atención Ese cuadro Estaba súper guay Así que nada Esa fue La historia también Bastante peculiar Y hasta aquí Todas las historias Ahora te digo Cuál es la de mentira A ver si lo he hecho bien o no Si merezco El Goya mejor actriz o no Yo creo que sí Yo creo que lo he hecho bastante bien Lo conté una vez A mi amiga Esto en plan Toda la historia Y me dijo Que la que era mentira Para ella Creía que era la primera De todas La del MoMA Pero esa es cierto La que es mentira Es la del Museo de Google Sí que he estado En el Museo de Google Y sí que he estado En una exposición De Johanna Vasconcelos Me flipó Y me encantó Y había mucho Para interactuar Pero no la cagué Tanto Como para hacer eso De hecho yo Para esas cosas En plan para tocar Y me da como Mucho respeto ¿Sabes? Entonces no Esa fue mentira La del Museo de Google Es mentira Las otras Todas las otras Son de verdad Así que espero Que te haya gustado Mucho el vídeo Que te lo hayas pasado Tan bien como yo Y nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Adiós